El rato no va a poner una sola parada, es que si, con los dedos, si le tiene una sola parada. Pero recuerden que los dedos 2 y 5, en el caso de los rumiantes, son muy inventables. Ya lo toman a pollo, ¿no? Tenemos el último caso. Teníamos desarrollado el gran hueso metacarciano, que también hacía el número 3. Por lo tanto, el dedo que se encuentra desarrollado, es el dedo 5. Nada más tiene que ver. Se encuentra formado, aunque no, porque es el paraje. Polar, paraje, próxima, primera paraje. Paraje, medio, segunda paraje, y tercera paraje. En algunos libros, esa paraje la puede encontrar con nombres propios. Solamente en el caso del equino. La primera paraje, también se denomina cuartilla. ¿Sí? Cuartilla. La segunda paraje, corona. ¿Sí? Y la tercera paraje, la puede encontrar con un hueso cumbular. ¿Sí? Cumbular hace referencia a la úngula. O sea, a la úngula. ¿Está bien? ¿Cómo se llama la cumbula? Corona. Solamente en el equino. Esos son nombres que reciben en el equino. Cuartilla, que es la primera paraje. Corona. Corona. ¿Sí? Y un hueso cumbular. ¿Sí? ¿Se llama el paráctico? ¿La proximal, la ideal? Después es lo mismo. La puede llamarse ¿qué? Primera paráctico, paráctico proximal. Un sinónimo. Pero yo se lo digo, porque si en algún libro llega a encontrar. La, si la, no sé, estar aplicando en la cuartilla. Ustedes sepan que es la primera paráctica. ¿Sí? Ahora, si nos mostramos otra serie de huesos que reciben el nombre de huesos sesamódeos. ¿Recuerdan cuando vimos la realidad en el músculo? ¿Sí? Había un hueso que facilitaba la acción de los músculos. Esos son los huesos sesamódeos. Tenemos ahí. Huesos sesamódeos proximales y huesos sesamódeos cristales. Siempre, los huesos sesamódeos en la región de las manos se encuentran por palmar o por plantar. Según el caso del pie. Se presentan de apare, son huesos sesamódeos proximales. Bueno, hermanos, no vamos a cuidar, porque no se van a cuidar de los manos. Bien, dos acá, ¿sí? En relación a la articulación, el caparco, paráctico. ¿Sí? El caballero pone dos. Dos acá, dos acá, y dos acá, ¿sí? Y acá, a veces puede presentar como a veces no. Puede presentar a veces dos, a veces uno, o a veces ninguno. ¿Sí? Estos son los, ¿cómo se llaman? Huesos sesamódeos. ¿Cuántos? Proximales. ¿Sí? Porque existen las otras especies, huesos sesamódeos cristales. En este caso no existen, porque se mantienen como cartilas, huesos sesamódeos. Ahora sí vamos, al caso de bovino, tenemos que mirar a dedo, presenta al igual que en el caso de los caminos, huesos sesamódeos. ¿Cuánto? ¿Huesos sesamódeos? Proximal. No, esto forman articulaciones. Que reciben el nombre de la articulación metacargo, paránicos y ensamódeos. ¿Vale? No es que la unen, sino es lo que hacen. Esto se encuentra por formar. Para formar mena en esta articulación es pasar de los músculos de sol. Es el gran nivel de la articulación metacargo, paránica, al igual que real. Entonces, ahí es un punto de apoyo que están creando, es donde se encuentran los huesos sesamódeos proximales. ¿Bien? Si tienen huesos sesamódeos proximales, el bovino además tiene huesos sesamódeos cristales. ¿Bien? Recuerden, los huesos sesamódeos siempre son palmaros. ¿Bien? En este caso, se llama huesos sesamódeos cristales. Y se encuentra entre la segunda y la tercera parada. Y sirve como punto de apoyo del músculo flexor digital junto al público. A este nivel, los huesos sesamódeos proximales sirven como punto de apoyo de las manitas flexoras. Después, más adelante, la vamos a ver. ¿Para qué es el huesos sesamódeos cristales? ¿Para qué es el hueso sesamódeos cristales? Después, por último, en el guino, tenemos un único dedo, por lo tanto, va a presentar solamente todos los huesos sesamódeos proximales. Y van a presentar un único hueso sesamódeos cristales. Después, una clasificación en cuanto al medio de apoyo del animal con respecto al suelo, es que los caninos como los tipos de apoyo en el suelo, por medio de su dedo. Entonces, recibe el nombre de Digitígabos. Cubriendo cada parada de la instala, la seguridad es la que ponga a su tiaguda, va a encontrar una única. Entonces, recuerden, los caninos son Digitígabos. Eso que significa que se apoya al suelo por medio de su dedo. Usted va a hacer que, a diferencia nuestra, somos plantígabos. En este caso medio, bueno, si vamos a también lo que vean, ocurre una horizontalización de miel. Y lo que está apoyando con el suelo es el que está tarso junto con la cerebra. En cambio, en el caso de los animales, es como si estuvieron caminando en puntas de pie. En el caso del perro, está apoyando el suelo solamente por su dedo. Después, en el caso de los glumiantes, el quino recibe el nombre de ungulados. ¿Qué significa que son ungulados? Que apoyan por medio de sus uñas. Que tienen nombres característicos de una especie. Entonces, ¿cómo se llama en el caso de los glumiantes? Las uñas. Es un pezunias, ¿sí? En un atal, en un atal. Cada pezunia está moviendo toda la falange vital y parte de la falange medica. Es un estuche córneo, es una modificación de epidermis. Y, como son dos dedos, en dos uñas, decía el nombre de él, y un gulado. Pero también lo que van a encontrar son un arco lápido. Por último, el caballo. Es un gulado, o sea que significa estar apoyando en el suelo por medio de su uña. Y este estuche, el quino, ¿cómo se llama? Caso o... Caso. ¿Sí? En la biografía lo van a encontrar como Caso. ¿Sí? Entonces, apoya por medio del Caso, por lo tanto es un ungado. ¿Sí? Y también lo puede formar con el nombre de Penis, Penisodacto. Penisodacto. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí. ¿Sí? Creo que son los elementos de... que no tienen hueso en el mismo lado. Pero... Entonces, aciodacto, que son los ejulados, o sea, los guñantes, y los Penisodacto, que son de los equinos. ¿Vale? Bueno, ya estamos. Tira con el plato. Gracias.